desde marchena sevilla andalucía nuevo vídeo en este caso referentes a problemas con la humedad en la incubadora casera tenemos aquí varias fotos de uno de vosotros que teníais problemas con el tema de la humedad relativa sobre todo porque muchos de vosotros tenéis problemas para alcanzar el 50 60 por ciento de humedad para poder comenzar con la incubación como veis en esta foto del interior de esta incubadora recipiente hay de sobra como para acercarnos por lo menos acercarnos a esa humedad ideal para la incubación en la mayoría de las ocasiones no conseguimos la humedad relativa porque se nos va rápidamente cuando tú abres la puerta de la incubadora lo primero que baja rápidamente en la humedad relativa tanto que se queda en cotas bajísimas de humedad eso quiere decir que si tiene demasiados agujeros para la renovación del aire en la incubadora una puerta mal sellada una tapadera que no cierra herméticamente por ahí no sólo tenemos pérdida de temperatura que también pero en mayor medida todavía lo que se nos va es esa humedad relativa por eso tenemos que encontrar un equilibrio entre los agujeros que no van a renovar el aire en el interior de la incubadora y ese equilibrio que permita que no perdamos tanta humedad relativa porque así si tenemos demasiada renovación de aire tendremos que poner muchísimos recipientes para conseguir acercarnos al 60 por ciento y en muchos casos tendremos tanta renovación de aire que ni así lo conseguiremos es lo que os pasa a muchos de vosotros en vuestras incubadoras es evidente que necesitamos esa renovación del aire porque también es importantísimo pero quizás hay que encontrar como digo ese equilibrio de que los poñitos a medida que vayan creciendo dentro del huevo y vayan necesitando también mayor cantidad de oxígeno eso no conlleve a que perdamos mucha humedad porque tener en cuenta que en los últimos días de incubación cuando el pollito está formado también necesitamos una humedad mayor para facilitar la salida del cascarón al post si echáis un vistazo a las medidas del termohigrómetro este suscriptor tenía dentro de la incubadora podéis comprobar que la temperatura era ideal la humedad marcaba baja porque después de abrir la puerta evidentemente tarda más tiempo en recuperar pero es un error pensar que si tenemos la temperatura ideal de incubación la humedad relativa es algo secundario la humedad es tan importante como la temperatura tenéis que tenerlo muy claro a la hora de incubar no se puede incubar si alguno de estos dos parámetros lo tenemos que está por debajo o por encima de lo ideal para la incubación con esto esperemos que tengáis más éxito en vuestras incubaciones esto es todo desde marchena sevilla andalucía